El tema de la cooperativa, como bien sabemos que ya casi prácticamente el algodón hay que hacerle ya un punto aparte, como se dice, porque ya prácticamente no hay. Las cooperativas fueron creadas con el algodón y hoy en día el algodón se nos fue. Así que la verdad que todas las cooperativas estamos subsistiendo con el anexo que tuvieron algunas, el caso de la Unión con la fábrica hecha sin nadie, bueno, estamos subsistiendo con esto, pero no es como cuando estaba lo fundamental o la materia prima que es el algodón. Así que yo creo que así como la Unión, todas las cooperativas que fuimos creados por el tema del algodón estamos en una situación muy difícil, situación caótica. Acá las cooperativas, como yo dije primero, las cooperativas se las crearon por el algodón y falló el algodón, o sea que el grano le superó al algodón, no sé si es más rentable o qué, y ese fue lo que afectó a las cooperativas. Años anteriores era el 100% y después, bueno, empezaron a venir los grano y hoy en día usted ve que acá la soja es la que él batió prácticamente al algodón y bueno, después tenemos los otros grano. Así que al no haber algodón, es la materia prima, es lo mismo que si usted en su casa se le va el sueldo, ¿qué hace? La cooperativa La Unión se la creó por el algodón, o sea la desmontadora, hoy en día la desmontadora no la podemos usar. Uno, que no hay algodón y otro, que ya estamos en el centro de la ciudad y es el tema del ambiente, o sea que por más que haya algodón, entre comillas, si llegaría a haber el algodón, que va a ser muy difícil, no la podríamos hoy arrancar por el tema de contaminación ambiental, que no nos van a permitir para... Por eso vio que las otras cooperativas prácticamente las que se pudo desprender, vendieron las desmontadoras porque otras cosas no las... En una palabra ya es una inversión que se hizo, que hoy en día a nosotros no nos sirve la desmontadora. Fíjese, yo le tiro un número así, una desmontadora para que quedemos empatados, como se dice, tendría que tener más o menos 10.000 toneladas de algodón. Y el último año que le hicimos trabajar, hicimos 4.000 toneladas, o sea que fuimos un revés total. Y eso nos pasó a nosotros y a las demás, varias otras cooperativas le pasó lo mismo.